En Sonson TV Noticias del pasado, 29 de agosto, se realizó un informe especial sobre las dificultades que atraviesa la institución educativa técnico-industrial. Nuestro compañero Yondairo García, en entrevista con el alcalde Edwin Montes, conversó sobre este tema. Para el mandatario local, aunque él no fue el que tomó la decisión de trasladar la sede de la primaria del técnico-industrial, está en pro de mejorar las condiciones de los estudiantes. Nuestros televidentes en el noticiero anterior vieron el informe especial que realizamos. ¿Cuál es, alcalde, su perspectiva o su visión frente a esta institución educativa? ¿Cuál sería su apoyo en definitiva si considera que lo debería ser? En lo que llevo de alcaldía casi que he sido el único colegio que he visitado de manera permanente. He ido al menos tres, cuatro veces a reunirme con el rector, a reunirme con los docentes, con la junta directiva, a hablar de las necesidades, de las dificultades. Porque siempre ha sido mi interior, perdón, porque siempre ha sido mi intención apoyar y buscar que una institución tan importante para los sonzoneños no desfallezca, no desaparezca, sino que por el contrario se fortalezca porque tiene todo lo positivo para ofrecerle a nuestros estudiantes. Entonces, con el colegio y con los talleres que también ha sido punto crítico y de debate y situación compleja, pues yo he buscado la posibilidad de que desde la alcaldía podamos apoyar los talleres del colegio para buscar que no se queden sin herramientas como se están quedando y los muchachos puedan tener, pues, sus prácticas sin tanta dificultad como actualmente la tienen, por un lado. Hemos buscado también fortalecer esa parte de infraestructura educativa del colegio, no solo de la planta principal, porque cuando hablamos de la industrial no solo estamos hablando, Dayro, de la planta que conocemos aquí, estamos hablando de todas las escuelas que en este momento pertenecen al colegio técnico industrial. Y cómo le parece, le doy un dato, cuando yo llegué a la alcaldía encontré que la mayoría de las sedes rurales que tiene la institución estaban completamente, completamente caídas en su parte física. Y cómo le parece que buena parte del recurso que yo he invertido en el arreglo de las escuelas se ha ido justamente para las escuelas del técnico industrial. Hemos arreglado 10 escuelas, pero bien arregladas y con inversiones bastante significativas. Y además recuerden que todo lo que se hace en infraestructura educativa es casi que recursos propios. En tema de la primaria, yo estuve la semana pasada revisando también la escuela, digamos que lo que se hizo, las condiciones de los estudiantes, el espacio en el que se encuentran estudiando en este momento los niños de primaria, las situaciones también de su infraestructura física y efectivamente pues no es, yo creo que lo ideal. No es lo ideal porque pues por el espacio, porque no hay forma ni siquiera que hay que cumplir con los protocolos de bioseguridad, porque el espacio no lo permite. Y eso por supuesto no es lo ideal para nuestros muchachos. Hay una situación previa que es el tema de que en su momento el terreno donde era la sucre, pues se entregó al municipio con un propósito de un proyecto de vivienda para la comunidad sanzoneña que también se necesitaba. En su momento pues pienso que era cuando se tenía que dar el debate de si se entregaba o no se entregaba. Hombre, fue público, se debatía en el consejo municipal, nadie dijo nada. Y me parece pues también triste que ahorita vengan a echarnos la culpa a nosotros de una cosa que se hizo en otro momento y en otra época, en otro mandato. Cuando esos exalumnos pues y todas las personas que han estado interesadas en el tema industrial no lo hicieron, no lo abordaron, no se pronunciaron. Bueno, igual hay que ahorita pues atacar las situaciones, digamos, de dificultad que está generando entonces como tal en la institución, en este caso pues la básica primaria. Yo que dije hace poco también en el consejo municipal inclusive, estoy a disposición de dos cosas. Una es de revisar pues todo el tema legal del espacio pues que ya se entregó, porque han presentado una cantidad pues de información respecto a toda esa situación jurídica, ¿cierto? No tengo ningún problema. Aquí no, no, aquí yo estoy es para hacer las cosas bien hechas y en función del beneficio de la comunidad. Y segundo, también estoy disponible para que hagamos el estudio si dentro del espacio que está el colegio de la primaria de la industrial podemos hacer mejoras o acondicionar otros espacios o de construir otros espacios que pueda permitir ampliar, que pueda permitir ampliar lo que ya hay y generar mejores condiciones para los estudiantes que allí están. E inclusive de evaluar si podemos mejorar, inclusive mejorar la infraestructura de la secundaria y poder llevar allí también estudiantes de primaria. Aunque esta última partecita si no la mencioné la vez pasada en el consejo municipal. En otras palabras, estoy con toda la disposición, con la Secretaría de Educación del municipio, con la Dirección de Infraestructura Educativa del municipio, de revisar qué es lo más conveniente para el colegio, para los estudiantes, para que los niños estén en mejores condiciones. Yo no tengo problema. Alcalde, si estuviera en sus manos la decisión de haber trasladado la básica primaria al técnico industrial, ¿usted lo hubiera hecho? Yo lo hubiera hecho, pero garantizando que los niños iban a estar cómodos y en un espacio suficiente. Es decir, si me hubiese tocado hacerlo, pero construyendo otro salón, otros dos salones o tres salones, lo hubiera hecho, pero garantizando eso. ¿Y la solicitud que ellos hacen? Dicen que por lo menos le devuelvan la mitad del espacio que tenían antes. ¿Usted la ve viable pensando en el tema de recursos? Porque eso no es nada barato. No, lo que pasa es que es muy complejo por dos cosas. La que usted menciona de la parte económica, pero también la parte jurídica, porque ese bien ya fue destinado para un proyecto de vivienda que además está en una fiducia. Un punto final sobre el técnico industrial es la vía de acceso. Se le hizo placa huella en un tramo muy largo, pero igual quedaba faltando un pedazo de la quebrada hacia el técnico industrial, pero también ellos hablaban de la carretera o de la vía de acceso del barrio Palermo. ¿Cuál es el compromiso con este aspecto? Si es posible alguna solución. Claro que sí. Dos cosas. Pues una es que es extender la placa huella hasta la entrada del colegio, ¿cierto? Y ahí culminaríamos con esa partecita que nos falta al final de la llegada, pues como tal, a la puerta principal. Y dos es que la parte antes de llegar a la placa huella tiene pues unas dificultades de fondo que primero nos tenemos que preocupar por lo inicial. Y lo inicial es el tema de alcantarillado, de reposición de alcantarillado. En este momento pues estamos formulando el proyecto para con aguas del páramo hacer los estudios y los diseños de todo el alcantarillado, de la reposición del alcantarillado de todo Palermo y Pío 12. Palermo, Pío 12, una parte también de Buenos Aires. Posteriormente pues buscar meterlo dentro del plan maestro y cambiar alcantarillado para posteriormente pavimentar. Como ustedes mismos escuchan es un proceso que tarda, toma su tiempo porque vamos con un primer, apenas hacer un primer paso, después el otro, después el otro. Mientras tanto pues mi compromiso con la comunidad educativa de la industrial fue al menos tapar esos huecos tan grandes que hay, con afirmado, pasarles el vidro compactador y que quede al menos medianamente bueno, que por lo menos no se encharque tanto el agua. Aunque esa no es la solución, esos son poñitos de agua tibia, pero por lo pronto pues es el compromiso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!